Espero no sea tarde para recordarte que tú eres lo más importante Espero no estar a destiempo, no se me ha llegado el momento Pues muero por preguntarte si te quieres ir de aquí conmigo Jugar a vivir a un lado mío Yo prometo tomar lo que venga y convertirlo en brillo Y siempre cuidar a tu corazón Antes que al mío, antes que al mío Espero no sea tarde para recordarte Que tú eres lo más importante Y espero no estar a destiempo, se me ha llegado el momento Pues muero por preguntarte si te quieres ir de aquí conmigo Jugar a vivir a un lado mío Yo prometo tomar lo que venga y convertirlo en brillo Y siempre cuidar a tu corazón Si te quieres ir de aquí conmigo Yo prometo tomar lo que venga y convertirlo en brillo Y siempre cuidar a tu corazón Antes que al mío Antes que al mío Antes que al mío Gracias.